Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEDF AM, 1500 Kilohertz, donde tu opinión abre una conversación, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula, 1500 AM, abriendo la conversación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. 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 Esto es, pues, La Taquilla. René Franco tiene tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La taquilla a nivel nacional en Grupo Fórmula.